El expediente. Tradicionalmente en nuestro país fue papel, hace pocos años que cambió a un soporte de carácter electrónico. Ustedes saben que el proceso se va desenvolviendo progresivamente, ¿no? Esto es más de la teoría, pero no está de más repasarlo. Es una serie de actos concatenados, o sea, actos procesales concatenados que se desenvuelven progresivamente con el objeto de tener la resolución de un conflicto a través de una sentencia. Obviamente con todas las características de la jurisdicción, ¿no? Un fallo justo, susceptible a adquirir la fuerza de la cosa juzgada, etc. Ahora, esos actos procesales se van manifestando en forma escrituraria, según el principio de escritura que gobierna nuestro proceso civil. Aún los que se manifiestan de manera oral, ustedes saben que en las audiencias después queda constancia en un acta o bien en un registro audiovisual de video. Que reducido a su más sencilla expresión también es un escrito, lo que pasa es que está en un soporte electrónico. Con una interfaz gráfica parecida a esta nosotros podemos traducir esa escritura electrónica a audio y video. Pero de algún modo también es algo que se reproduce en forma escrituraria. Así que la integración con una unidad de todos esos actos es el expediente. O sea que el expediente es una unidad sistematizada de las actuaciones procesales, todas, unidad bajo un mismo legajo. El hecho de que sea electrónico el expediente tiene un montón de ventajas, incluso creo que tiene un fuerte sentido republicano. O sea, no es solamente un cambio de soporte, es un verdadero cambio de paradigma. Porque ustedes fíjense, el expediente electrónico es de libre acceso, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Con solo hacerse un usuario de la mesa de entrada virtual, que de hecho lo puede hacer cualquiera, incluso ustedes. Uno de los ejercicios va a ser que se hagan uno. Le da libre acceso a todos los expedientes, a cualquier ciudadano. Cuando digo libre, es totalmente libre. O sea, ustedes van a lograr ver hasta documentación personal, regulaciones de honorarios, montos dinerarios. O sea, es completamente libre. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? ¿Hay documentación personal, información sensible? Sí, sí. Creo que, bueno, en la balanza se fortaleció la República. Porque está bien, si ponemos en la balanza privacidad versus gobierno abierto, creo que es positivo que el Poder Judicial tenga una apertura que haga que todos los ciudadanos puedan controlar esa actividad. Porque también es cierto que nadie se mete de chusma. O sea, no conozco a nadie que diga, bueno, hoy me voy a levantar temprano y mientras me tuve un café voy a chusmear expedientes. Eso no existe. Existe gente que trabaja con expedientes, como los abogados y abogadas, y existen también ustedes que estudian de ahí y su visión es académica, por más que sea de estudiantes. Entonces, eso también hay que decirlo. O sea, no es que la gente se mete ahí a buscar, qué sé yo, no sé, fotocopias de DNI para después sacar crédito en una financiera. Eso parece una locura. O por lo menos nunca vi tanto grado de sofisticación en la estafa. Pero digamos que sí, se ve absolutamente todo. Del fuero civil, civil y comercial, contencioso, laboral. Familia no se ve. Familia no se ve. A ver, compartamos también pantalla. ¿Por qué? Porque son causas que están reservadas por defecto. Ustedes saben que los expedientes en el foro de familia, si han cursado ya esa materia, son reservados. Entonces, esos no se ven. Fíjense. Esta es la famosa mesa de entrada virtual. Esta es la página de inicio. Ustedes lo que van a tener que hacer es generarse un usuario acá. Donde dice usuario nuevo. Con un mail y una contraseña. Que bueno, acá dice cómo se forma la contraseña. Todo bien. Cuando la tienen, le dan ingresar. Y acá uno puede elegir el departamento judicial. Como la plata. Y darle clic a aceptar. Después elige el órgano. Que yo quiero consultar. Imaginemos. El 2. Vamos a buscar esta. Fíjense cómo aparece. El expediente. Este es el expediente electrónico, chicas. Están todos los pasos procesales. Está bien que por ahí no es muy feliz la titulación que le ponen a los pasos. Porque es tan genérica que no se sabe lo que tiene adentro hasta que uno se mete. Pero bueno, dándole clic. Uno puede ver los escritos. Fíjense que es verdaderamente sistematizado. Porque yo puedo desde acá ir moviéndome. Escrito siguiente. Este es el despacho. Este es el despacho. Incluso puedo navegar acá, ¿ven? O sea, es verdaderamente sistematizado. Y me dice también la referencia. Bueno, este porque es un escrito. Pero yo puedo tener en un despacho. La referencia al escrito que se está proveyendo, ¿ven? Más en todo el estado de auto. Es el traslado de la prueba ofrecida a las partes por el término 5 días. Y acá me dice trámite despachado. Este. Que es el escrito que yo presenté. Entonces fíjense cómo después hay un montón de datos. El inicio del expediente. La carátula completa. Más arriba el número del órgano. Número de expediente. De receptoría. Este número es único. Es como si fuera el DNI del expediente. No hay otro igual. Después el número del expediente que le asignan en el órgano. O sea, en cada órgano judicial puede que le pongan un número interno. Acá no hay, digamos, apelaciones ni nada. Pero si la subida yo podría navegar entre los órganos judiciales que lo tienen. De tal suerte que yo. Está medio por acá. Podría. Bueno, no sé si se ve el cursor. Pero dice órganos vinculados. Y yo podría navegar desde acá hasta la cámara. Todo en un solo clic. Obviamente que es rústico. A esto le falta progresar muchísimo, chicas. Pero digamos que es un verdadero avance. Yo puedo ver todos los pasos procesales acá. Entonces le decía. Me parece que es un verdadero cambio de paradigma. No es simplemente un cambio de soporte. Porque además de poder verse todo. Se puede ver en cualquier momento. O sea, es medio ubicuo, ¿no? Ubicuo quiere decir lo que está en todos los lugares a la vez. De tal suerte que yo puedo acceder desde cualquier lugar en cualquier momento. Lo cual a usted. Claro, les puede parecer una obviedad y algo natural. Pero ustedes imagínense lo que era la vida del abogado hace unos años. Había que ir al tribunal a ver el expediente. Lo que implica trasladarse hasta ahí, en el horario en el que está abierto, con la incomodidad de estar parado mirando una causa. Porque no es que te invitaban a pasar a un living con música clásica. No, te dan el expediente y te queda arriba del escritorio y vos lo tenés que mirar. Ahí, parado. Obviamente que si hay que mirar con especial atención, la gente del juzgado te podía invitar a pasar, a sentarte en alguna silla un poco más cómoda. Pero la verdad que uno está ahí como de prestado. En cambio acá uno puede estar tranquilo mirándolo del mismo modo que uno ve sus propios escritos y su propio material. O sea, me parece una experiencia superadora. Incluso se cuelgan hasta las audiencias porque cuando son videograbadas puede aparecer el enlace. Y seguramente cuando hagan el estudio de causas les va a pasar de toparse con videos de audiencias. Así que me parece que es una herramienta muy valiosa. Ni hablar de los horizontes que tiene, ¿no? Tiene horizontes que hasta es difícil todavía ver dónde puede terminar. Piensen que esto puede incluir en un futuro no muy lejano inteligencia artificial. La posibilidad de que algunos despachos se creen de manera automatizada y sin una persona que lo esté escribiendo. Entonces tiene todavía bastante recorrido hacia adelante. El tiempo lo dirá. Bien, se apoyan herramientas que son ultra necesarias. Ustedes piensen, qué bueno que está esto acá online. Sí, sí, pero ¿dónde se apoya? Se apoya primero en la buena fe. Ustedes imagínense, nosotros escaneamos todos los documentos y los anexamos a un escrito electrónico. Entonces ahí la buena fe es clave. Bien. Antes del expediente electrónico no se implementaba porque creían en una falsa creencia, creo, ¿no? Se pensaba que los abogados iban a empezar a falsear documentos, a hacer juicios truchos. Bueno, nada de eso fue verdad. Los acontecimientos se precipitaron y no quedó otra que usar el expediente electrónico. El tiempo ha demostrado que nada de eso era cierto. O sea, yo no veo abogados haciendo juicios truchos ni veo a nadie metiendo documentación apócrita. Así que la buena fe en su versión creencia ha salido... Y la versión lealtad también, ¿no? Ustedes saben que la buena fe se divide en lealtad y creencia. Creo que ha salido fortalecido. Y después se apoyan herramientas que son imprescindibles, como la firma digital, que hoy la tenemos implementada en toda la provincia para todos los funcionarios, peritos, abogados, abogados, abogadas, jueces, juezas, una herramienta imprescindible. La firma digital y, obviamente, todas las... el resto de herramientas tecnológicas, como la videograbación de audiencias, la posibilidad de hacer audiencias remotas. Lo vamos a ver más adelante, pero hoy las audiencias, por reglas, son virtuales. Hay un acuerdo de la Suprema Corte que habla de las audiencias virtuales, por regla, por regla. Lo cual está bastante interesante. Bien. La MEP ya la vimos. ¿Qué otras herramientas tenemos como para nosotros poder ejercer la profesión desde nuestro despacho? Existe también el registro de domicilios electrónicos. Fíjense que de la mano con el expediente electrónico, otro de los puntos de apoyo fundamentales, es la posibilidad de practicar notificaciones electrónicas. ¿Cómo se va? Todo apunta a ser más ágil el proceso civil. A ver si podemos entrar al registro. Esperen, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, acá está. Esto, chicas, es buenísimo, porque yo si tengo que mandar una notificación a alguien que tenga, que esté obligado a tener un domicilio registrado, puedo hacerlo acá. Ustedes saben que desde, ya hace dos años más o menos, se implementó para ciertos sujetos la obligatoriedad de tener registrado un domicilio electrónico. Que no es un domicilio procesal, guarda, no es un domicilio procesal, es un sucedáneo del domicilio real, de tal suerte que las notificaciones que antes eran de papel, pueden llegar por vía electrónica. No voy a hacer el comentario de la acordada ahora porque me llevaría demasiado tiempo, pero a grandes rasgos, digamos que todos los sujetos procesales de tipo público, me refiero, el fisco de la provincia, el poder ejecutivo, los órganos descentralizados, instituciones bancarias, seguros, ART, y fíjense que incluso las personas que transitan una mediación tienen la obligación de registrar un domicilio electrónico. Entonces yo acá puedo buscar la persona que necesito notificar y ver si efectivamente tiene un domicilio electrónico registrado. ¿Ven? Fíjense que acá hay empresas, pero bueno, no lo hagamos tan... Vamos a buscar, por ejemplo, IOMA. A ver. Ahí está. Instituto de Obras Médicos Asistencial. Oficios arroba IOMA gba.gov. Entonces, si tengo que mandar un oficio, lo voy a hacer acá. Y el oficio va a ser electrónico dirigenciado a domicilio registrado. Esto hay un acuerdo, que ustedes lo tienen en el material, hay también una ley sobre domicilios electrónicos. Lo que pasa es que la ley provincial es general, ¿no? O sea, obliga al sector público bonaerense y después la Corte saca una acordada en línea con esta ley para implementarlo en el ámbito del poder judicial. Entonces, fíjense cómo todas estas herramientas se van unificando y a la vez inviricando dentro del expediente electrónico. Finalmente, otra herramienta necesaria para el ejercicio de nuestra profesión es el famoso portal de presentaciones y notificaciones electrónicas, que es este. Fíjense, chicas, que tiene un acceso sin certificado, o sea, sin el token. A ver, se lo vamos a mostrar. Creo que ya lo mostré, pero lo mostramos nuevamente. El token es este. Tiene forma de pendrive. Lo cierto es que no lo es. Acá dentro hay un certificado de firma digital. Por eso dice cono sin certificado. entonces tengo la chance de entrar sin certificado y poder esto en realidad a veces los abogados trabajan con o con empleados o con socios que hacen escritos. Entonces, no todas las veces es necesario acceder con la firma digital. Entonces, muchas veces una persona entra sin certificado, elabora un proyecto de escrito y después el profesional que lo va a firmar lo mira desde el ingreso con certificado y lo manda. Se vende exactamente igual. O sea, no tiene mayor diferencia. Lo que pasa es que el ingreso con certificado nos permite firmar. Vamos a entrar. Espero que no haya ninguna mala noticia que no haya visto. Viernes casi 8 de la noche espero no encontrarme con nada desagradable. Pero, a ver, vamos a entrar. No, pareciera que no. Esto no lo vi. Ahora lo vamos a abrir en vivo. Pero como es una vez de violencia primero voy a cortar la grabación después la miramos. Bien, fíjense que nosotros, chicas, tenemos todo junto porque eso también es interesante. El portal tiene todo junto. Tiene las presentaciones y las notificaciones. Pero yo puedo dar clic acá y se van abriendo por especie. notificaciones y presentaciones. Y después tengo un lugar para redactar. ¿Ven? Nueva presentación. Elijo el departamento, el tribunal, la causa. Y acá tiene como un editor donde yo voy a hacer el escrito. Ahora no voy a hacer uno porque ya estamos muy sobre la fecha, muy sobre la hora. pero después les voy a mandar un video donde explicamos expresamente cómo hacer uno. Nada más quiero mostrarles el portal y listo para aprovechar el tiempo. Volvemos al inicio. Acá tengo también acceso a mis causas. las puedo buscar y entrar a partir de acá. La verdad que se ve mucho mejor la MEB. La información es la misma pero se ve mejor la MEB. O sea, yo uso la MEB para ver las causas y este portal para ver las notificaciones y para hacer presentaciones. Yo las notificaciones no tengo ninguna salvo esa que había ahí que como es de familia no la voy a abrir. pero yo podría buscar acá por fecha y me van a aparecer todas las notificaciones. ¿Ven? Por ejemplo esta que es civil no hay problema la abrimos. Y lo que tiene me adelanto un poco ¿no? Pero lo que tiene el sistema de la 4013 del acuerdo 4013 es que las notificaciones son automatizadas. Entonces yo no recibo expresamente una cédula sino que a mí me aparece directamente el despacho. Firmado por su señoría. ¿Ven que acá está la firma digital? Si yo le doy acá clic y me aparece el certificado digital de la firma. No lo voy a hacer porque tampoco lo quiero descargar en mi máquina. Pero existe también esa posibilidad. Bien. Otra herramienta más que esa ya se la dejo a título de comentario es Juba, chicas. Creo que ya hablamos de Juba pero es un repositorio de sentencias de todos los órganos de la provincia de Buenos Aires incluida la corte los juzgados de primera instancia las cámaras etc. Nos da la chance de poder buscar purifrudencia y obviamente sacar información desde ahí ¿no? Ver cuál es el criterio ante determinado tema en el juzgado donde estamos litigando lo mismo respecto de un recurso que vamos a que estamos esperando o que vamos a escribir para una cámara podemos sacar información también de doctrina legal de la Suprema Corte como les dije en una oportunidad anterior el que tiene buen dominio de la MEV y el que sabe usar Juba chicas no necesita más nada obviamente una buena biblioteca siempre es un comodín pero para lo que es nuestro laburo con un buen uso de la MEV y sabiendo utilizar Juba esto no tiene no tiene límites fíjense que yo acá puedo buscar a ver puedo usar etiquetas acá están los temas fíjense eh materia a ver bien y acá civil y comercial y voces puedo poner eh no sé a ver algo random locación a ver que sale eh no a ver vamos a hacer así para que algo aparezca solamente la voz y fíjense chicas como me aparecen todos los fallos vinculados a ese término que yo puse está bien demasiado amplio ¿no? hay 1288 resultados pero yo después lo puedo ir modulando puedo poner que busquen una cámara que busquen un juzgado que busquen la corte que busquen una cámara y en la corte la verdad chicos es una herramienta con una potencia increíble tenemos también un video de cómo usar Juba ese no es mío es de mi compañero Marcos Val que es juez de primera instancia y lo usa permanentemente porque imagínense de ahí consulta el criterio de la cámara el criterio de su propio juzgado en juicios anteriores quizás mucho más alejado en el tiempo lo que le puede dar coherencia interna a sus propios fallos o sea que es una herramienta con una potencia eh descomunal chicas el que domina MEP y Juba no tiene límites vamos a dejar acá después les comparto la grabación y bueno como hacemos siempre en el comienzo del encuentro que viene podemos evacuar consultas les mando un abrazo grande espero que tengan buen fin de yo ahora corto la grabación todavía no se vayan que vamos a abrir la notificación en vivo esperen que dejo de grabar bien vamos a ver